¿Mande Iván Redondo tanto como parece? Sí. ¿Tenemos un ejército plenamente comprometido con la Constitución? Como institución, sí. ¿Que dentro del ejército pueda haber personas con ideas contrarias a la democracia? Seguramente también, y es algo que nos debería preocupar, pero como institución, por supuesto, porque no podría ser de otra manera. ¿Estás tomando notas para escribir sus memorias? No. ¿Ha jugado al baloncesto en la cancha de Moncloa con el presidente Sánchez? No, y yo creo que no iría a jugar si me invitara porque creo que me daría una paliza enorme. ¿Cuál es la llamada más extraña que ha recibido como vicepresidente? La llamada más extraña. Más curiosa, más inesperada. O sea, yo ya la verdad es que me espero cualquier cosa. No es una llamada, es como la interacción que más me llamó la atención fue la interacción en Twitter con David Simon. ¿Cuál será el futuro de Yolanda Díaz en la política española? Creo que enormemente esperanzador para la izquierda. Igual está relacionado. ¿Le gustaría repetir como candidato a la presidencia por Unidos Podemos? Eso lo tendrán que decidir los militantes de... ¿Y eso le apetece? Hay cosas sobre las que un político tiene que posicionarse en el momento en el que les toca posicionarse. A mí ahora me toca ser vicepresidente del gobierno, lo que ocurra en el futuro ya veremos, ya veremos lo que opinan los militantes, los inscritos. Cada uno tendremos que estar, pienso, en cada momento en el lugar donde seamos más útiles y donde nos corresponda. Gracias. 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 Gracias.